O sea, tú vienes acá y... Tú quieres bloquearme, ¿no? Tú quieres bloquearme, ¿no? Tú quieres bloquearme, ¿no? Tú quieres bloquearme ¿Qué tal, gente loco de YouTube? Estamos sacando un nuevo video. Yo soy RodoGP y acá estamos con Sergio. El canal loco aquí. Aquí. Estamos acá en el juego que se llama Kanks Beats donde acá vamos a pelear. O sea, somos como que tipos borrachos. O sea, tipos de muñecos que pelean... No sé, pelean a ese tipo de borrachos. Esos tipos de juegos randos, así, todos bien locasos, donde todo ese lugar, así, todo esa vaina. Ah. Estamos en el hielo ahora. Voy a ir al resto de acá, porque yo sé que me... Es sencillo, yo. Dané. Con unos traídos antes de... Bueno, tengo que estar aquí, porque si no... Tú largas. No, 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 no. Traicero, traicero. Dané. Yo lo voy a llevar primero. Qué pendejo. Alian, fuck you man, fuck you man. Siguiente nivel, siguiente nivel. Ya, esto sí. Hola, esto sí. La pelea definitiva, amigo. Mira, como muerto todo. Muerto todo. Muerto todo. Muerto todo. Muerto todo. Muerto todo. Chao, pendejo. No, no, muerto todo. Chao. Oh, sí. Qué? Nene. Qué mierda estoy haciendo con mi culo. Ah, buen día, tu dueño. Y ahora sí, peléfica, peléfica. ¿Qué? Yo, güey, voy a... Yo, güey, voy a... Yo, fuck you man, chill me out. Surprise, motherfucker. No, no, no. Me voy a... Me voy a... Me voy a... Colpe bajo, güey. Oh, no se vale, no se vale. Yo lo te puedo agarrar, ¿te lo? No, no, no. Te puedo... Oh, te puedo... Te puedo... Qué pendejo. Pero, suéltame. 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 No puede contra el mío. Suéltame. Espera, como sea el muerto. Ahora sí, peléfica. ¿Con qué crees que te estás metiendo, eh? Yo. Me estoy volviendo un puto pro. Soy un pro en este juego. Qué horrible. Ajá. La técnica de Randy. La técnica de Randy. La técnica de Randy. La técnica de Randy. Ya. Ya. No, 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 no. Tírate de abajo. Tírate de abajo. No. Dale. 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 La trituradora. El primero en ser triturado es el perdedor. ¿Sabes? No. 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 Amigo. Sigo. Sigo. Amigo. Amigo, déjame. Ya. 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 La siguiente. Por el mundo se puede. No. Ya. Ya. No. Suéltame, suéltame. Ya. Ya. No perdimos Vemos aca por Sparta Ya El dinosaurio lo es todo Nooo Histórica Me pongo a ver la vista seria genial Que te reviento loco que te reviento Espera, espera, así salimos Miaoooo Que te reviento chavo que te reviento Que te reviento que te reviento Que te reviento Osea tu vienes aca y Tu quieres bloquearme Tu quieres bloquearme Tu quieres bloquearme Que me echas de pelear Eeeh Eeeh Esa huevada Pero que me hiciste que le hiciste eso Ya me voy a encarman huevo Maldito 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 Impedible Osea 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 ¡No, mierda! ¿Qué? En este momento, Sergio se acaba de secretar de los dos carros Y yo voy a intentar pasar por encima No sé, tengo miedo ¿Sabes por qué? Por eso vayó ¡No! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡No! Entonces ahorita, ¿cuál habrá sido el destino de mi cuerpo azul? Ya tenemos un desafío que es imposible Bueno chicos, acá estamos en un nuevo modo de juego En este modo tenemos que matar a todos los que podamos Así que, este... Cuando primero, cuando metemos al primero Después van a venir dos Y después van a venir tres Y después van a venir cuatro Y así sucesivamente Vamos a ver hasta cuánto duramos Tú, te lo voy a matar a mí, yo sé Ya, a ver, yo lo voy a matar No, bótalo así, bótalo así ¡Lárgate! Chao, amigo Aquí me ha caído uno en el... ¡Llea! 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 ¡Botando cuerpos blancos! ¡Botando homúnculos! ¡Homúnculos vivientes! ¡Llea! 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 ¡Oh! ¡Amigo! ¡Llea! ¿Qué haces solo? ¿Qué haces solo? ¡Mira! ¡Son sin seis! ¡Me meten cuidado! ¡A la mierda! ¡Corre por mi vida! ¡Llea! ¡Llea! ¡Son muy chiquitos! ¡Ah! ¡Son demasiado! ¡Te van a estar dando que nos caja rato! ¡Vamos, chicos! ¡Se que todos pueden verse! ¡A saltar! ¡Llea! ¡Jajaja! ¡Saltame, idiota! El primero siempre es el idiota ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Llamando a tus hermanos, ¿no? ¡Oh! ¡No te metas, Hugo! ¡Oh! ¡No te metas con a mí! ¡Yo todavía que te estoy ayudando! ¡El jefe me ha dicho que te ayude! ¡El jefe dice que el Chosito tiene que ayudarte! ¡Malcriado! ¡Vete para abajo! ¡Malcriado! ¡Ves! ¡Oh! ¡Oh! ¡Randy! ¡Randy! ¡No lo botes! ¡No lo botes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Járalo! ¡Járalo! ¡Ya! ¡Me cago en chat! ¡Me quería matar! ¡Yo no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No me gusta matar! ¡No me contagiaste! ¡Ah! ¡Ya me contagiaste! ¡Ah! ¡Ya me contagiaste! ¡Járalo! ¡Déjame! ¡Yo me voy a la seguridad! ¡Mira ahí! ¡Me da risa también como...! ¡Los tengo como locos! ¡Los tengo como locos! ¡Laaaa! ¡Laaaa! ¡Ya te meto en mi nube! ¡Te cobro a tu cuerpo! ¡Nada más! Suficiente causa, suficientemente Joder, mierda ¿Qué pasa? Joder, ya te Joder, ya te Desgraciado Oh, maldita sea, está saliendo bastante No, no, no No, maldita sea, ya Queda solo, queda solo Queda solo Por el hit, ya fue Ah, dios, ¿quién acabó? Los dos ¿Por qué yo, dime? Porque no me viste mirar No, no, divícame Ah, no, dije Bueno, gente, ya terminamos el video Pero eso ya queda para otro video Porque ya demasiado Queremos que pasarlo ya para otro video Si les gustó el video, denle like Y suscribanse Ya este video capaz de estar viendo los dos canales en este tanto Y como en este canal que lo voy a subir Pasa wey Hasta wey Hasta el próximo video chicos Chau Chau